¿Qué es la historia de la historia argentina? ¿Qué es la historia argentina? Muchas gracias por la invitación. Va siendo un poco juzgoso, no haber traído ningún tipo de presentación, pero debe tener que ver con la saturación de materiales técnicos que tenía antes de elegir hasta septiembre de este año. Mi idea es organizar la presentación. Gracias. La presentación tiene que ver con esa experiencia en la gestión. Me parece muy interesante lo que venimos escuchando hasta ahora en términos de desafíos que plantea hasta el investigador la gestión del museo. Así que, de algún modo, la presentación estaría dividida en dos partes. Intentaré atener en los tiempos. Actualmente, si me puso a mi mano a no participar en el final de la discusión, siempre se entiende. Pues tengo que ir de aquí a lugar. Así que, literalmente, así que me puso siempre a la discusión de la pregunta. No, 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 no. Voy a poner en contexto, entonces, el trabajo del museo, la historia del museo, y sin señalar algunos de los dilemas que plantea. El museo en sí que me plantea a mí en particular, porque en términos de gestión, para empezar por algún lado, la dirección de un museo, y cuando digo un museo, estoy refiriendo a un museo de Marlinas en particular, también sabía de un museo en general, pero sí quisiera ser preciso, que me estoy refiriendo a la experiencia que yo transisté, que era la dirección del museo de Marlinas, tiene mucho desafío personal por distintos motivos, en términos de que, como se dijo recién en la presentación, desde los primeros opininos que he hecho como investigador y como docente, Marlinas ha sido mi tema, en términos incluyentes, pero sí en términos de organizar actividad profesional. Entonces, cuando me invitaron gentilmente a venir, la cuestión tenía que ver con propuestas museísticas y enseñanza de historia, bueno, yo todavía era director, pero ya tenía en la cabeza que iba a dejar de hacerlo muy pronto, con lo cual, de algún modo, agradezco que tenía invitación para poder hacer una suerte de la visión provisoria de mi paso por esa gestión. Digo la visión provisoria porque una de las cosas que uno aprende es que la progracia es un programa de misapuerte, y entre otras cosas, cuando uno deja un cargo de gestión de una institución pública, tiene que hacer algo de esa mejor gestión, que es una cosa ecuorrosísima, de esas penales páginas, en las que uno tiene que mostrar que las cosas quedaron más o menos como estaban cuando empezó a trabajar. El Museo Marlinas tiene una plana de llevar a eso, pero es el museo más nuevo de los museos nacionales, fue inaugurado en 2014, de hecho, si pensamos eso y consideramos que yo subí en el 9 de enero de 2016, con el cambio de gobierno, y me hubiera dicho a los ojos a propósito, soy el director que mantiene un grupo al frente de José, para un museo muy corto, en su existencia. Y gané concursos, todo es esa razón, esto es importante decirlo también, es una política de concursos que en todo caso, podemos mencionar por qué se queda corta, por así decirlo, que no tienta a la gente a transformar el lenguaje que arrojó mixta, que nos parece más que barco. El museo no está en cualquier lugar, está en el espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, la rexelma, poema, como no, no lo quiero decir de esto. Esma, y cuando se inauguró, el primer director lo definió como el domicilio de la patria. Así que en el demano también plantearía que es muy interesante expresar la historia del Museo Marvino que se paralizó a la historia del Museo Histórico Nacional, o a la concepción por la que fue creado el Museo Histórico Nacional. Era una de las naves insignias de la política cultural y la documental para el gobierno de Cristina Fernández, junto con el CSK y algunas de las acciones de Tecnópolis, y fue básicamente pensado lisa y llanamente para analizar en el sentido de sostener vivo el reclamo por las islas marinas. Con lo cual, si uno no piensa en mi propuesta museística, en esa historia, desde el vamos se me aparecía un problema porque yo siempre entendí que en una clase, su originar el museo como una actividad, no solo como un espacio para transmitir conocimientos, sino como para abrir preguntas. Mi objetivo era, descubrir un objetivo muy ingenuo y por lo menos para mí no resultó realizable, que la gente se fuera con más duda de lo que tenía de entrar, cuando la concepción del museo, de su creación, era exactamente la contraria, reforzarnos, nos incluso como colectivo nacional, en nuestros argumentos. Por lo cual, hay una conexión básica entre nuestra actividad como observadores críticos de nuestro objeto. También es interesante que dirigir un museo para un investigador es transformar el objeto en instrumento, para ver a la posibilidad, además de dar clases, de dar charlas, de dar cursos, de tener un vehículo formidable de memoria para instalar otro tipo de discusiones sobre Malvinas. O sea, que a mí me parecía que convenía dar para salir de lo que yo entiendo es un punto muerto sobre la corpión. Si ustedes se fijan, todo esto remite al costado fundamentalmente político que tiene la región de un museo y de discusiones sobre Malvinas en particular. Y tenía el agregado, que es tanto, para significarlo, Joya de Cristina era algo a diamante larga, a muchos de los integrantes del nuevo gobierno, y era un bastión de la resistencia para quienes venían del gobierno interior. Lo cual transformaba la gestión en algo bastante complicado. Pero yo me voy a concentrar, sobre todo, que tiene que ver con lo que crucé en juego. Entendiendo que, algo que, para pensar las políticas de museos, la confusión entre Estado y gobierno, no necesariamente la aprendiz, es cariopropia, es formidable. Entonces, siempre yo entendí que se podían hacer un montón de observaciones a las características del museo, pero para mí es un lleno de patrimonio del pueblo argentino. Es decir, costó un montón de dinero, más allá de lo que nosotros pensemos. Es una cosa hermosísima de ver, se le dieron muchísimos recursos, y había que cuidarla, más allá de las estructuras políticas. Estoy diciendo esto sin que cuidarla, realmente, creo eso. Pero es que lo importante es reforzarlo, porque no es lo que más frecuentemente lo encontré. Entonces, es importante pensar que, basando de una concepción del museo como instrumento organizador, actualmente, a el problema de que el actual gobierno, por lo menos cuando yo asumí, no tenía una política muy clara en relación con Malvinas en general y con el museo en particular. O sea, que buena parte de mi trabajo fue convencerlos de que era importante mantenerlos de manos fuera para que no los criticaran. El museo es un museo muy moderno, es un museo sin patrimonio. Contra lo que venimos escuchando, prácticamente no tiene colecciones. Y se basó fuertemente en lo audiovisual, se basa fuertemente en lo audiovisual. Pero ni siquiera en términos de testimonio construido, sino en reconstrucciones que tienen que ver con innovaciones y demás. Lo puede también, de otra forma, un museo muy caro. Muy caro. Ustedes saben que la tecnología es maravillosa, es fascinante, pero más innovadora en el curso tecnológico, más caro en mantenerlo, y más periódicamente hay que renovarlo, porque se vuelven obsoletos con muchas más otras líderes que, por ejemplo, el grabador, que el público empezó a hacer entrevistas hace 20 años. Es un museo, entonces, que encarga en su concepción una causa nacional. Ahí tenemos un tremendo problema. Por ejemplo, el museo sirve, y por eso el énfasis que se puso y se pone en las visitas escolares, en los dos solicitantes son escuelas, la principal función que se le asigna al museo, no solo desde la política, sino desde el sentido justo desde que se van al museo, es reforzar la convicción de que la Guardina fue a los solicitantes argentinos. Y también una confusión muy importante por el hecho de la guerra de 82, es que el museo es un memorial de la guerra. Así que tenemos dos niveles de disputa. Dos niveles de disputa. Alguien tiene que ver con el conflicto con la bretana, y alguien que si no recordaba la guerra, como yo quiero, creo que fue, que estaba cargando la Comunidad de los Egos, y con ya si nuestro militar, lo que sea que eso ocurra. O sea, oscila entre un estremo y otro, lo que claramente es muy difícil de sostener, es el gris. Y la aproximación crítica, o el producir temas, fundamentalmente tiene que ver con la grisura, con los dobleces, con las incompatibilidades, que puede haber en un relato épico, heroico, y lo que la gente quiere ver cuando va el museo, que es el reforzo a lo que ya crees. Eso es algo que, por ejemplo, en el libro de visita al museo, aparece con mucha evidencia. Entonces, lo que a mí me parecía como desafío, era cómo hacer de decir otras cosas al museo, sin que pareciera, porque no creo que esto sea así conceptualmente, que un clavo salga por los clavos. Es decir, cómo al museo, cómo yo lograba que a partir de que el museo se interpelara a sí mismo, los visitantes también se hicieron nuevas preguntas sobre el tema marinas, que hay en la mitad de hablar. Muy rápidamente, lo que yo traté de hacer, fue reemplazar este énfasis en la causa nacional, con la idea de experiencia, en términos de construcción histórica geográficamente situada, porque se confundió a lo bestia, muy rápidamente, porque precisamente la experiencia me iba a permitir ampliar el foco de Malvinas, y en cuanto a que estábamos hablando del Atlántico Sur, el servicio del Museo Malvinas, y lo que concreto es, el Museo Malvinas se diga del Atlántico Sur. Pero en general, Malvinas limita fundamentalmente a la guerra, es decir, no al espacio complejísimo y diverso que tiene que ver con ese senado. También me interesaba a parar la idea de experiencia atlántica, entre otras cosas, porque al ser un museo nacional, para mí no era de la mano por idea de tener que ser un museo general. Es decir, tenía que dar cuenta, cuando me mencionaron las dos presentaciones, que hay distintas formas de vivir los acontecimientos, los pueblos, no sé, la clase, el género, los lugares que se mire, la edad, la situación que se tuvo, y eso con Malvinas se palpaba. Con Malvinas se claramente palpaba. Para darles una idea de lo difícil que podía resultar, el guión original del museo organizaba la exhibición, en tres ejes, vida, muerte, resurrección. Vida, muerte, resurrección. Entendiendo por vida, las flores y la fábula, la época del establecimiento de Bernet, hasta la resurrección británica, ahí empieza la muerte, ilusión, hasta la guerra de esta duda, y resurrección, obviamente, si bien nos empezamos a terminar después, en los mil tres en adelante. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para hacer otra cosa? Como les digo, para mí era la idea de experiencia, reemplazar esa aceptación de vía crucis, porque es eso, básicamente, por la idea de experiencia histórica, porque, por ejemplo, si uno piensa en presencia y ausencia, hay una serie de omisiones importantes que tengo que tener, que tiene que ver con lo que el museo no cuenta o las situaciones en las cuales la lógica estatal nacional se queda corta, es decir, claramente lo que a mí me interesaba, y eso a lo mejor es un problema del museo nacional, el museo nacional, tengo que hacerse una pregunta abierta, es que, si yo pienso algo como la cuestión atlántica, la cuestión más minas, o el espacio sudatlántico, por la lógica estatal nacional, me estoy perdiendo buena parte de los problemas, y eso es lo que como investigador es muy fácil hacer, pero a lo mejor es un museo nacional, donde la gente quiere ir a cada uno, y dicen, no, no puedo hacerlo, piensen que, por ejemplo, la visita a guiadas, que se hacía en el museo, terminaba, los chiquitos formados en la entrada, gritando para los fotógrafos, las marvinas, cuando sonísimas argentinas, las marvinas son argentinas, que era ese, era ese, cuando yo asumí, había una parte de adecuada de ganaderos, en el museo, en un museo, donde hace 100 metros, teníamos el centro del destino, de la herma, y a mi compañero de trabajo, no le llamaba la atención, no le generaba la tradición, perdón, por decirlo, porque en su momento, en el museo, se hacía en un lugar por la herma, porque era lo granario de San Martín, imagina, es una causa nacional, y ahí vamos poniendo otro problema, ¿cómo es construir un museo nacional, asociado a la memoria de Nueva Guerra, la idea de patria? Cuando uno le planteaba, por ejemplo, la contradicción, de que en nombre de la patria, se había hecho la guerra marina, pero también en los 100, en los 100 metros, se torturaba, y se encontraba gente, esa contradicción, no era, no era discutible, la patria estaba por encima de cualquier intento de aproximación crítica a eso. Lo que quiero decir con esto, es que cualquier matiz, o sea, entre los grises, en el día de experiencia, en el día de experiencia, en el día de la matriz, cualquier matiz, era visto por lo menos como debilidad en la defensa del reclamo, cuando no, lisa y llanamente, una claudicación del reclamo. Anécdota, presentamos, los dos primeros tomos que está dictado Mudeva de la tradición de los viajes del Vigre, yo no puedo hacer mi historia de Patagonia, sin hablar de Darwin, ni del Vigre, yo tuve un planteo sindical, como se va a un morador sin paso, a hablar de un tema sin paso al museo. O sea, ese es el nivel de conflictividad, y a la imprensa, desde afuera, desde afuera del museo, extranuros, los sectores más reaccionarios, los más disfrutadores de la gesta de maquinas, que a la vez, por extensión, suelen ser a veces verificadores de la dictadura, llamaban, o me dio decida diciendo que había pasado esto un poco de los surdos y ahora le tocaba a ellos no fijar el museo. Ese es un poco el clima de conclusión. es muy importante tener en cuenta esto para pensar en todo caso, como digo, si es diable un museo sobre una causa pretendiendo algún tipo de aproximación crítica, sino hay que abandonar la idea del museo y pensar que dice llanamente en un monumento, que no en el sentido común es que la gente va a un museo como el marino. Esto es muy importante sostenerlo. Dos ejemplos femeninos. Hay un libro muy interesante que se llama Brickler House. Brickler debe ser más innoto que Pueblo Libre todavía. Es una muy pequeña isla en Malvinas que tiene dos habitantes. Periodicamente. Es una isla. O en todo también, ahora no van a decir que no, yo sé que lo... Si yo digo Malvinas siempre piensan en dos siglas. Son casi 800. Eso no se pierda. Claro que algunas siglas son peñacos, básicamente. Bueno, en Brickler House tiene dos personas y por qué traigo a población de esto. Porque hay una escritora que se llama Nell Stevens que da un premio, estos premios que algunos escritores acostumbrados ganan para mejorar su escritura y ella decidió que quería escribirlo en un lugar con menos habitantes por metro cuadrado que hubiera en la tierra. Y el otro que ese lugar era Brickler Island en Malvinas. Y hay algo muy interesante en su novela que es cómo ella caracteriza a Malvinas. Ella dice me preparo para tratar de que el hogar se sienta menos vacío o al menos para invertir esa vacuidad en algo que se sienta como si me perteneciera. Cuando yo leí eso escrito por un autor estadounidense que se iba a Malvinas a Malvinas, se puede habitar en el espacio. Como director del Museo Nacional que se hace el entendimiento que el museo no va a encontrar en ningún lugar la palabra habitante. El Estado Nacional no la puede usar. Puede usar ocupante, no puede usar colegador, no puede usar colon, porque está la distinta de por medio. Entonces, como funcionario del Público Nacional eso es un límite a la hora que yo pueda buscar. Cuando por ejemplo buena parte la gente que vivía en Malvinas llegó a Malvinas antes de que mis abuelos llegaran a la Argentina. Por poner un ejemplo concretísimo. Entonces, ese libro o esa frase me permitió o la tarea de la población más que nada porque permite problematizar un sentido común muy fuerte que con ese sentido se nos ha cargado el reclamo y con esos sentidos se organizan el museo. que son los que no se pueden romper delictamente. De todo de la mano yo tuve dos veces en Malvinas porque yo elegí la noción de la historia histórica. Mi hermano no vive en Tierra del Fuego desde el año 98 la murió grande y la primera vez que viajé viajé porque armaron a Malvinas estamos hablando del 2007 y nos acordamos en casa de una iglesia la señora Macaru que el último día que nos despidió nos ha quedado perfecto castellano porque la isla de una patás que había estado encargado en un muerto en Santa Cruz pero hasta el último día en la altura de la lengua y compartíamos alojamiento con un japonés consultorio que viajaba por el mundo fotografiando pingüinos y con un chileno que fue guino pero del lado chileno de la isla respecto en el cultivo del mapa subantártica de cipco y de mi hermano para decirlo pero de extranjero que era chileno pero eso con mi hermano y yo argentinos y obviamente a la noche fue el comando que estábamos charlando y la verdad que la sensación que yo tenía es que los extranjeros en marinas éramos el japonés y yo que mi hermano tenía mucho más en común con el chileno con la señora Macaron que yo de repente teníamos un vínculo exacto entonces cuando intenté correr el eje por así decirlo o intentarlo para hacer gusto porque algunos compañeros me pusieron o sea los diarios de esta idea compañero nuevo es uno de los que empecé a trabajar me pareció que la idea de experiencia era central porque precisamente podíamos plantear estas amigüedades es decir para mi la idea de salir del cerrón en el que el museo se interprete a sí mismo y que a la vez es que tiene dudas a las personas es presentar ese tipo de contradicciones a mi parece que no se le puede pedir mucho más no se le debería pedir mucho más a un museo si entiendo que el problema es cuando el museo en realidad es pensado o se espera la idea del museo más bien un refuerzo en los argumentos que una ampliación del campo de los juegos no necesariamente lo mismo además diría que es atragónico hay un montón de historias que tienen matices por ejemplo el guión del museo como yo lo recibí y como sigue enfatiza notablemente la figura del caucho libero no existe el caloritario es una visión pero hay toda una discusión sobre eso y si bien narra el intento colonizador del nuevo arte al nuevo arte le da muchísima menos importancia cuando para la idea de experiencia o ocupación de espacio del proyecto de colonización de la Argentina en el siglo XIX es riquísimo y sería un enorme funcionamiento para la posición argentina porque el verdadero imaginó todo un sistema de triunfación entre marinas y los estilos de los estados y las islas fantásticas donde por esa época se casaban formas es decir un museo sin duda por ese lugar donde además de hacerse nuevas preguntas se cambian las formas en las que se cuentan historias pero hay que haber una enorme voluntad política y una predisposición a hacer eso que no es lo que necesariamente sucede ¿qué pasaría por ejemplo por una discusión con mis colaboradores si hubiéramos instalado como intentamos hacer y no pudimos la guía telefónica de Marlinas abierta en la misma letra que la guía telefónica de Puerto San Julián en Santa Cruz y la gente encontraba coincidencia de apellidos no estaríamos más que haciendo justicia de historia por ejemplo yo ahora les salgo de las corrientes colonizadoras en la historia argentina que seguro se imagina el mapa escolar uno se tuvo que comer de chico norte de este pero ninguna que venga del Atlántico y la verdad que la Patagonia en la Argentina se colocó dentro de los cuales de Marlinas un usuario capital de la provincia que se llama Marlinas como parte de su territorio fue fundado por Marlinas pero no es un problema que después haya reconocido la soberanía argentina es otra cuestión pero llegaron desde Marlinas entonces en nuestro relato o mejor dicho que pasaría como deberíamos pensar el problema si el museo nos permitiera animarnos a descentrar la mirada la mirada que tenemos sobre Marlinas me parece que ahí hay un límite objetivo termino para no pasar pero se puede que la verdad bien listo que menos pretencioso como éramos hicimos un seminario en el museo en el año 2016 bueno hicimos un seminario internacional en el cual invitamos un montón de investigadores digamos por mi trabajo como investigador pre del museo con cualquier investigador estoy vínculo con gente trabaja las mismas cosas hay un montón de gente en la Argentina que trabaja temas atlánticos o de Marlinas no lo conocemos entre otras cosas o la macrocefalia en la cual nos movemos pero entonces ahí está a mi el museo me parecía un instrumento formidable para visibilizar el trabajo de gente que investiga en la producción así en la provincia es horrible pero quiero decir gente que no tiene la posibilidad de hacer el principio de su trabajo en una caja de resonancia de conocer el museo le pusimos verma de tormenta al museo primer seminario de historia de subatulática invitamos colegas parabólicas y demás fue muy bueno y en un gesto de cómo le he hecho un museo moderador de las mesas a dos trabajadores del museo para sostener la harmonía sindical también de parte interna una de las mesas la coordinaba un moderador de UPC en esa auditoría de acá y la otra mesa la coordinaba un moderador en esa auditoría de la calle como para no tener ningún tipo de problema y en el centro de esos investigadores eran de adultos para arriba gente que había tenido campañas antárticas reconocimientos internacionales gente muy muy importante que por lo menos hacía dos décadas que venían pensando en la historia plática fue muy interesante la evolución yo no obviamente no iba a controlar lo que los moderadores de la mesa fueron a hacer como devolución la devolución que recibieron los investigadores al final del seminario fue que los moderadores de ambas mesas empezaron sus intervenciones diciendo que la cláusula transitoria de la Constitución Nacional la única que la Constitución Nacional tiene donde dice que el pueblo argentino superará todavía más sin ganas y las máquinas asegurando el modo de vida de sus habitantes y recibiendo el reclamo de juzga planteo y felicitación en términos que es muy interesante lo que ustedes hacen actualmente eso se puede ver en un momento muy muy denso pero que generaba preocupación porque no tenía la relevancia que eso tenía para fortalecer el reclamo argentino ese caso se dige la contradicción entre la investigación y al menos la transmisión como había entendido en ese museo se ponía en alto de un modo lamentable porque entre otras cosas un montón de amigos un amigo que yo había logrado otra vez que acompañaba el proyecto y que se yo se ponieron en adelante probablemente en su vida pienso por ejemplo en una colega como Juliana Senatore que hizo 13 años en las paredes antárticas imagínense lo que es un investigador o un mujer que es un marco de la armada con todo lo que implica haciendo investigaciones y pone en duda la posición pone en duda desde una perspectiva nacionalista la posición argentina sobre los jardines o sea es una tipa para respetar más allá de su trabajo no solo por eso que venga alguien que diga la pirata recuerdo que la constitución te obliga a tal cosa es decir la contradicción la gran tenencia es planteada entre la investigación y lo que el museo debe hacer cómo se les ocurre eso yo no sé o el problema es que todo el tiempo en términos históricos los investigadores se referían por todas partes y que la libertad jurídicamente es por partidismo está bien es una discusión en todo el caso entonces la pregunta y la minucía con esto es que si un museo es un lugar para generar conocimiento y yo le digo a partir de la confrontación de las correcciones y las limitaciones ¿qué pasa? ¿cómo lo procesan los visitantes? ¿cómo lo procesan sus trabajadores? cuando eso nos lleva a demostrar la limitación de nuestras asunciones es decir los casos en nuestro sentido común eso no le gusta a nadie menos a Diego o a los muertos de por medio que es el caso de los lindos que es una guerra fascinante entonces a mí me parece que hay una al menos en un museo como en Malvinas en cualquiera que hay un museo histórico nacional en el día de hoy que es un director como usado pensé por lo que sería que hay un museo histórico nacional por decir algo ¿no? la tensión brutal entre comprender y creer que es constitutiva en nuestro trabajo o sin antes de la perplejidad por si uno tiene que ofrecer la duda pero también los caminos para resolver algunos términos de verdad sin hacer mis explicaciones alternativas y no antagónicas la perplejidad del Estado el Estado mantiene en tu mano pero no sabe que bien que sea con él la cerrazón de lo que cree que es un bastión o un momento y entonces el resultado si ustedes explican en términos de pensamiento sobre el tema es la análisis obviamente a mí me parece que se nos puede dedicar que el énfasis en la historia de las experiencias políticamente por ejemplo no puede criticar que puede favorecer un giro suspensivo que diluye el conflicto es decir las experiencias diluyen el conflicto en términos históricos políticos yo digo que en todo caso es aplicar otras variables a pensar detrasadas creo que en todo caso el museo adolece de una mirada muy histórico política y está muy atrasado en términos de avances que hemos tenido en otros campos en términos de historia social y cultural claro el problema es que cuando yo vuelvo en historia social y cultural me toca la otra variable que no hace si yo no ahora la ocupación del espacio atlántico en términos de clase policial es decir si me leo por un instante la escala estatal nacional para pensar el problema es decir si es un ganadero del museo atlántico y no un museo y un redentista esos límites son los que vuelven muy conflictiva la relación entre la mirada crítica y la gestión de un museo y vuelvo a decir cuando digo un museo me estoy refiriendo a una internet de exclusión maldita a mí me parece que yo no tengo una respuesta a eso que es una experiencia sobre eso pero en todo caso creo que si lo que lleva a pensar en términos de desafíos para los investigadores es que quedarse afectantes frente a lo que sucede en esos terrenos y esto se puede negar después no nos da derecho a la fija después es decir cuando el cierto el arbolamiento de banderas de situaciones o de postura muy tajante sobre ciertos temas tiene que ver a veces con no quiero decir un abandono del campo sino con tal vez no involucrarlo lo suficiente del modo más adecuado me parece que cuando no se da la discusión yo no sé si discusión es el espacio adecuado para hablar pero lo mismo que logramos es que quienes ya creen algo se refuerzan en esa condición que obviamente para nosotros también en términos de investigadores lo más cómodo se requiere la zona de confort del propio fijo entre males podemos discutir todo porque compartimos los códigos lo interesante es cuando hay que dialogar con códigos en guión más distinto en otro tema y cómo podemos producirlo eso muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.